Un domingo en la mañana Para el pueblo me marché Con mi mochilita al hombro Y mi pinta de caché Con cinco horas de camino Tuve tiempo pa' pensar Cómo comprarme un caballo Pa' montar y galopar Ay, cómo comprarme un caballo Pa' montar y galopar Ay, cómo comprarme un caballo Pa' montar y galopar Como el dinero es descaso Hombre, me puse a pensar Que toditos los domingos Una prenda iba a comprar Pregunté por los aperos En la tienda de Paola Ay, para comenzar con algo Me compré una baticola Ay, para comenzar con algo Me compré una baticola Ay, para comenzar con algo Me compré una baticola Música El gusto que a mi me dio, que por algo había empezado Me puse a jartar guarapo, como un buen esgualetado La platica del mercado, la gasté en la borrachera Y con mi mochilita al hombro, me marché pa' la parcela Y con mi mochilita al hombro, me marché pa' la parcela Y con mi mochilita al hombro, me marché pa' la parcela Mi mujer que me esperaba, y estaba guardando ayuno Fue a buscar el mercadito, para hacerme el desayuno Me senté en el comedor, con tristeza y moraleja Y estaba la baticola, servida en una bandeja Y estaba la baticola, servida en una bandeja Y estaba la baticola, servida en una bandeja Música Yo pensé pa' mis adentro, si me puse en bejucao Que ese era el desayuno, pues mercado no había comprado Mi mujer llorando y hambre, y estaba toda bartola Y me decía, so desgraciado Trágate la baticola, y me decía, so desgraciado Trágate la baticola, ya que no trajo mercado Trágate la baticola, y me decía, so desgraciado Trágate la baticola, ya que no trajo mercado Trágate la baticola Trágate la baticola, ya que no trajo mercado Trágate la baticola, ya que no trajo mercado Trágate la baticola, ya que no trajo mercado Trágate la baticola, ya que no trajo mercado